Hola, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vengo con un unboxing. Un unboxing de una fragancia... Una fragancia deliciosa, una fragancia... Bueno, deliciosa no, no lo sé si es deliciosa. Voy a probar qué tan deliciosa sea. Es una compra influenciada por mi amiga, la bellísima, la mechudita Jessy Angie, la enamorada de los perfumes. Jessy, muchísimas gracias. Me basé mucho en tus opiniones, en todo lo que has dicho acerca de esta fragancia. También por Alejandro Gómez, un gran mentor, una persona que también... Sigo mucho y desde hace bastante tiempo. Se trata de esta Asaro Wanted. Bueno, voy a mostrarles así de rapidez su cajita. Realmente la primera vez que la vi fue por Alejandro. Esta línea, no recuerdo si la que primero vi fue la By Night o esta. Pero tengo muy presente que Alejandro nos ha hablado de ella. Pero ya el impulso realmente me lo dio Jessy. Que ha hablado muy, pero muy bien de ella. Entonces dije, no, ese es un aroma que debo tener, que tengo que tener. Espero que... Espero disfrutarlo y espero que lo disfruten las personas que estén a mi alrededor. Bueno, vamos a abrirlo. Una caja muy bonita, por cierto. Oh, esa botella. Sentía que tenía que tenerla, definitivamente. Yo sé que a Erika, que está aquí detrás de la pantalla, de la cámara, le va a gustar. Le va a parecer muy, pero muy llamativa. Llamativa. Ustedes ya saben a lo que esto se evoca. Esto es como el tambor de un revólver, prácticamente. Este es el tambor de un revólver. Su líquido amarillo, bueno. Aquí se... Audetolua. Audetolua. 100ml. Arcelo Wanted. Bueno. Su tapa. Tiene muy buen agarre. Al parecer es metálico. O sea, pues, es una incrustación. Por dentro, pues, plástico. Pero al parecer sí es metálico. Tal vez sea algún tipo de aluminio. Y esta incrustación de azarosa, fantástica, genial. O sea, se fajaron. Se fajaron en la creación de la botella. En el ingenio, en el diseño, todo. Vamos a atomizarla. Vamos a... A ver. Esta primera impresión. Vamos a atomizar. Una, dos. Ahora sí salió muy bien. Actualmente no tengo muy presentes las notas. Es un aroma que al principio se siente algo dulce, pero como que baja. Tal vez tenga, sí, algo de ADN invictus. Pero... Tal vez, más. No estoy muy seguro. No, pero se va por otro lado totalmente. Se va por otro lado. Fue sobre esa salida y ya empieza... Uf, no, está él y... Esto tiene tal vez cilantro. Esto tiene... Debe tener cilantro porque se le percibe el cilantro. La verdad me gustó. Me encantó. Creo que acerté porque me están ofreciendo la By Night, pero dije, no. Tengo que tener primero la DT. Quiero tener la clásica, la original. Y luego sí, más adelante, cuando pueda, me iré por la By Night. Tiene ese picocito, ese picoso que me gusta que tenga alguna fragancia. Es ese picoso que se le puede percibir en algún momento a la The Secret Night de Antonio Banderas. No estoy diciendo que sea lo mismo. Estoy diciendo que tiene ese toque picoso. Ay, pero qué delicia. La verdad me encantó. Me encantó. Sé que la voy a disfrutar. Porque puede que tenga algo dulce en algún momento en su salida, pero... Ya se empieza a percibir esas partes como especiadas. Yo me imagino que es el cilantro. Estoy seguro que esto tiene cilantro. Me parece que sí. Que Jesse en algún momento nombró el cilantro. No estoy seguro en este momento, pero yo lo siento. Tal vez tenga algo en otras marinas, tal vez. O algo salado. Notas de sal, no estoy seguro, pero... Se siente ese picocito, ese saladito. Ay, eso que le hace. Ese toque que puede ser hasta sensual. Muy llamativo para las damas. Bueno, amigos. Como siempre, extendiéndome en un unboxing. Me encantó. Me gustó. Creo que es una... Una... Comprasielas, pero... Muy acertada. Quiero aclarar. El video. Esta compra la realicé en la tienda Aungra Seed Store con mi amigo Andrés Piñeros. Andrés, muchísimas gracias. No solo es uno de mis proveedores, sino que es un amigo. Se ha vuelto un gran amigo. Cuando tenemos tiempo, nos ponemos a hablar de fragancias, experiencias y excelente. Es una gran persona. Me ha apoyado últimamente en el canal. Al igual que otras personas, más adelante se van a dar cuenta que aquí y en otras regiones del país me están colaborando mucho. Me están ayudando, me están apoyando. Aquí en Bogotá es uno de mis proveedores. Diría que el principal, mi proveedor principal es Aungra Seed Store aquí en Bogotá. También tengo mi proveedor en Cali, pero bueno, en todo el video será. Andrés, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, si quieren buscar la fragancia, con mucho gusto me pueden escribir. Si no, busquen en Instagram Aungra Seed Store. Por ahí aparecerá el link. El link estará abajo y por aquí aparecerá el logo de la tienda para que lo vean. Es una tienda en línea y una tienda física también. Así que en algún momento podrán visitar la tienda o podrán verla también por Instagram y no hay pierde. Amigos, muchísimas gracias. Los invito a que si no están suscritos se suscriban, me regalen su pulgar, me comenten. Yo sé que más de uno la conocen, la tienen. Por favor, escríbanme, cuéntenme cómo les ha ido. Quiero que me vayan dando pistas y me alegren el retico ahí, saber a ver cómo es el comportamiento. Un abrazo gigante, se les quiere. Bye.